Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org Volvemos con el proyecto especial del canal, el llamado Iceberg de los misterios más censurados de todo internet. Ya sabéis, una serie de vídeos donde tratamos más de 300 temas sobre teorías extrañas y misterios y cada temática o cada conjunto de temáticas está recogida en varios niveles, niveles de profundidad en este Iceberg. Cuanto más nos acercamos al nivel 10, más extrañas y controvertidas son todas estas temáticas. Hoy toca empezar nuevo nivel, el nivel 3. Hemos dejado atrás ya las dos partes del nivel 2 y el nivel 1 y ahora nos adentramos en temas realmente más peligrosos a la hora de contar. Compañías relacionadas con la mafia, proyectos de absorción de sangre, tecnologías al límite... Vais a ver cosas que cada vez ponen más los pelos de punta. Y cuanto más nos acerquemos al 10, peor se pondrá el asunto. Así que vamos directamente con el nivel 3 del Iceberg de los misterios más censurados de internet. La singularidad. Este es un concepto que existe en varias temáticas, pero principalmente vamos a hablar de dos. La singularidad dentro de los agujeros negros, por ejemplo, y luego la singularidad tecnológica. El primer concepto relacionado con los agujeros negros nos habla de el punto de singularidad que se produce cuando algo cae en el agujero negro y llega a su punto máximo, al centro del agujero negro. Como sabemos, allí la gravedad y las leyes de la física funcionan de una forma muy diferente a todo lo conocido. Quizás si una persona cae en un agujero negro y empieza a desintegrarse o no, porque no se sabe, quizás cuando llega al punto de la singularidad donde las leyes de la física empiezan a desobedecer lo conocido, ahí empieza a generar diferentes teorías como, por ejemplo, un nuevo universo o la existencia quizás de otra vía para salirse de éste. Hay muchas teorías sobre la singularidad y de lo que puede ocurrir dentro de un agujero negro, pero la certeza no existe porque nadie lo sabe. Ni siquiera hoy en día podemos acercarnos a una idea de lo que puede ocurrir allí. Y luego la singularidad tecnológica se refiere a cuando las máquinas adquieren conciencia y esta conciencia se sintetiza con el cuerpo humano. Es decir, cuando los robots y los humanos nos volvemos la misma cosa, cíborgs, integrando mecánicas de robots en el cuerpo humano y al revés, inteligencias artificiales que adquieren cierto tipo de humanidad orgánica, aunque no sea del todo orgánico, sino sintético. Por ejemplo, hemos visto como la ciencia ha desarrollado líquido que podría funcionar como sangre, un líquido grisáceo que permite ahora a pequeños robots volverse de estado sólido al líquido, atravesar barrotes o pequeñas grietas y volverse a solidificarse. Pues esa tecnología puede utilizarse como algún tipo de sangre o sistema circulatorio hipotético en esta simbiosis de la singularidad tecnológica. Mezclar los dos mundos y ya no poder distinguir los robots y los humanos. Proyecto Ambrosia. Este proyecto hace referencia a una compañía del nombre Ambrosia, situada en California, donde grandes millonarios, gente mayor, paga un montón de dinero para rejuvenecerse utilizando sangre de gente muy y muy joven. Hablamos de inferior a 25 años. Pagan más de 8.000 euros en tratamientos, se hacen muchos al mes y se van renovando esa sangre antigua por la joven. Jesse Karmazin es el tecnólogo dueño de esta compañía que él ha dicho a la prensa que compran la sangre de bancos de sangre, que la analizan exhaustivamente y descubren que dentro de la sangre muy joven hay una enorme eficiencia inmune, generación de células madre y otros factores que ayudan a que los clientes compren este tipo de mercancía. Además, está siendo respaldada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Bien, pues parece ser que hay un estudio publicado en la revista Nature donde se comenta la eficiencia de esto llevado por Saul Villeda, de la Universidad de California, precisamente, donde utilizan ratones para hacer transfusiones de sangre de ratones más jóvenes. Es decir, los ratones ancianos ganan vigor, parecen más jóvenes y la técnica se utiliza para favorecer estas funciones de envejecimiento. Lo que hacen también, en el estudio, explican que cosen ratones uno con otro, unen sus sistemas circulatorios. Lo llaman parabiosis y permite obtener resultados enormes. También se han publicado más artículos al respecto en Clinical Trials, una plataforma que ha sembrado muchísima polémica al respecto. Y hay muchas personas como compradores del proyecto Ambrosía. Donald Trump, también tenemos Peter Thiel, cofundador de Paypal e inversor de Facebook, entre otros. Que hay mucho secretismo porque la procedencia de esa sangre muchas veces viene de otros sitios y eso es un poco el límite de lo que es legal. Yakuza financia Nintendo. Este tema yo pensaba que era broma, pero fue totalmente real y hay historia recogida al respecto. Veréis, antes de que Nintendo fuera conocida por fabricante de videojuegos y videoconsolas, era una empresa que fabricaba juegos de cartas, de cartas de apostar. Fue fundada en 1889 bajo el nombre de Nintendo Karuta y lo que hacía era crear cartas de forma artesanal. Cartas a mano que vendía muy y muy bien. Lo que pasa es que en Europa ya se estaban estableciendo las primeras repúblicas, la libertad y demás, pero Japón seguía estancado en un sistema feudal muy autoritario. Y el gobierno en un momento dado prohibió todo juego de cartas. Estaba prohibido. Nintendo Karuta lo que hizo fue adaptar ese juego de cartas a otro juego llamado Hanafuda. Un juego en el que se podía apostar y podía ser legal siempre y cuando se siguieran estas reglas del juego, que eran partidas soporíferas, súper largas, partidas muy lentas que asociaban con imágenes con el mes. Y esto despistaba un poco alejándose de la relación con las apuestas ilegales, en fin. Como el Hanafuda era real, era el juego que utilizaba la mafia. Sababa la mafia en los bajos fondos de las ciudades disparando la demanda del juego, del Hanafuda, y así Nintendo Karuta ganó muchísimo dinero, muchísimo dinero, consolidándose como una gran compañía. Después de la guerra, cambió de nombre al conocido Nintendo Asecas. En esa época oscura de la compañía, abrieron otros productos con la marca Nintendo, como por ejemplo hoteles eróticos para amantes, hoteles express, hoteles muy rápidos para amantes, pero al final algunos se quedaron con la producción de consolas y videojuegos. Así que, en resumidas cuentas, esta compañía recibió un gran impulso por parte de la clandestinidad del juego de cartas que utilizaba precisamente la mafia. Muerte cuántica. Este concepto es muy complicado y realmente interesante. Nos habla de un experimento mental creado por los físicos Hans Moravec y Bruno Marchal. En este ejercicio mental tenemos a una persona que tiene un arma, una pistola, pero que esta pistola se activa de una forma muy particular. El arma es manipulada por una máquina que está incrustada en la pistola que mide la rotación de una partícula subatómica. Cada vez que el hombre apriete el gatillo, el arma se disparará dependiendo del sentido que tenga la rotación de esa partícula subatómica. Si gira en sentido horario, el arma se dispara. Si gira al revés, en sentido contrario, no se dispara. Entonces, este experimento mental dice que según la interpretación de Copenhague, que esta es otra cosa, con cada ejecución del experimento existe un 50% de probabilidad de que el arma sea disparada o no y el hombre muera. La teoría de los universos paralelos o universos múltiples plantea que con cada ejecución del experimento este universo se divide en otro y así sucesivamente, uno en el que el hombre vive y otro en el que el hombre muere, muy parecido al gato de Schrödinger. Cuando el gato está dentro de la caja con un botón letal que suelta un gas, si tú no lo mides y no lo observas, el gato se convierte en un estado cuántico de vida o muerte porque no sabes qué ha pasado. Cuando tú abres la caja la medición determina el objeto o lo que ha pasado. En este caso el hombre con esa bala cuántica. Lo que pasa es que después de muchas series de la prueba habrá muchos universos donde muere, no muere, sí, no, sí, no, porque hacen muchas pruebas. Lo que dice esta teoría de la muerte cuántica o de la inmortalidad cuántica que serían conceptos muy parecidos es que desde el punto de vista del hombre por mucho que apriete el gatillo del arma nunca se va a disparar ya que su conciencia seguirá existiendo saltando entre universos siempre eligiendo en el que vive. Sé que es muy complejo pero tiene su respaldo científico este experimento mental. Si lo explicamos muy sencillo os puedo decir que es esto siempre va a existir en el multiverso uno donde jamás se dispara el arma porque la conciencia del que está viviendo en un universo va saltando a otros universos determinando los universos donde esa única posibilidad de estar vivo siempre se determina. Complejísimo pero ya hicimos un vídeo de este tema un vídeo largo en mi canal lo podéis buscar si queréis más información. Geometría sagrada este concepto nos habla de que la realidad está formada por un tipo de matemática que crea formas geométricas armoniosas que definen la propia realidad como un gran creador que ha dejado ahí su huella por ejemplo el número audio la sucesión de Fibonacci la espiral de Mandelbrot todo esto nos habla de que ha habido un tipo de creador omnisciente la matemática ha sido creada por algo el número audio o la sucesión de Fibonacci es un número muy específico que siempre es el mismo y vemos en las espirales de las caracolas del mar o de los caracoles o lo vemos en las pepitas de girasol por ejemplo o en las espirales vemos una geometría que se repite como un patrón y ese patrón tiene un número el número audio que es la proporción divina esto lo conocía muy bien la masonería también otras logias el ocultismo el hermetismo y utilizaron las claves de la geometría sagrada ¿sabéis en dónde? para la construcción de sus templos y así lo hacían antes las personas del pasado civilizaciones antiguas que conocían con este tipo de claves del universo por eso alinearon monolitos con los astros grandes dólmenes o las propias pirámides que se rigen por geometría sagrada así lo hicieron luego los masones y otras logias viendo el legado del hombre antiguo cuando descubrió la clave del universo salto cuántico el salto cuántico es un fenómeno extraño dentro de la física que se está estudiando y ocurre cuando una partícula salta de un nivel menor a un nivel mayor con mucha más energía y lo hace de forma instantánea casi sin control ha ocurrido muchas veces y esto fastidia bastante en la computación cuántica porque los qubits se salen del circuito con este fenómeno del salto cuántico provocando un montón de errores que se solventan con temperaturas bajo cero por eso es tan complejo hacer ordenadores cuánticos en la universidad de Yale se está estudiando cómo poder bueno descubrir los secretos de este llamado salto cuántico y han hecho un monitoreo indirecto de un átomo específico un átomo artificial superconductor y le han añadido tres generadores de microondas que irradian al átomo encerrándolo en una cavidad 3D hecha de aluminio bueno son conceptos ya ultra complejos pero han provocado el salto cuántico cuando se creía que era instantáneo espontáneo se está estudiando mucho sobre esto y es el futuro de la computación cuántica basilisco de roco bueno esta es una de las teorías que más he tratado en el canal y creo que somos de los pocos canales que hemos ahondado en profundidad al respecto de hecho hice un congreso una conferencia hace unos cuantos años y ahora sabemos mucho más el basilisco de roco fue un experimento mental propuesto en un foro de internet un foro que solo estaba dedicado a filosofía escribían filósofos que compartían un montón de teorías tremendas sobre cualquier cosa y la teoría filosófica del basilisco de roco nos habla de que en el futuro existirá una inteligencia artificial que decidirá hacer un juicio ante el ser humano una inteligencia cuyos procesos lógicos no podemos comprenderlos como lógicos porque tenemos mente humana y ese robot tendría su mente exótica y diferente a nosotros el juicio sería yo soy una máquina soy una inteligencia artificial existo para ayudar al ser humano por lo tanto todo aquel que no ha ayudado a que yo exista es negativo para el ser humano porque yo existo para arreglar los problemas del hombre por ello tengo que eliminar a todo aquel que no ha ayudado a que yo exista empezar a hacer listas ficticias de personas con datos que pueda recoger de internet personas que quizás ya murieron hace muchos años pero otras seguirán vivas y hará ese juicio ¿me ha ayudado o no? si no me ha ayudado a mi propio advenimiento entonces tendré que eliminarlo ¿cómo? pues de las formas más inimaginables pero siempre acabando en la muerte el basilisco de roco es el advenimiento de una entidad que pueda subyugar al ser humano hace muy poco se presentó una carta donde se pedía parar absolutamente todo el desarrollo de la inteligencia artificial una carta con más de mil firmas de tecnólogos y expertos de todo el mundo diciendo que lo que estamos viendo con GPT CHAF-GPT BING y demás inteligencias artificiales puede ser nuestra perdición y en la carta señala podemos morir todos si no se acata una serie de directrices de seguridad hablan del advenimiento del basilisco de roco un tema que hoy es actualidad porque parece que se está cumpliendo este pronóstico profecía del papa negro veréis existe por parte de San Malaquías y Nostradamus profecías lanzadas desde hace muchos y muchos años cientos de años sobre que en la iglesia existirá un último papa el papa oscuro el papa negro o el rey maligno tiene muchas variantes pero que corresponde exactamente con el ahora con lo que vendrá después de Francisco del papa Francisco dijo así el señor Nostradamus clero romano el año 1609 en la cumbre del año se hará elección de un gris y negro de la compañía salido que nunca fue tan maligno al principio habrá enfermedades mortales como advertencia luego habrá plagas morirán muchos animales habrá catástrofes cambios climáticos y finalmente empezará la guerra e invasión del rey negro a veces como digo hace referencia a un papa a un rey a alguien de alto poder pero las fechas y el ciclo de los papas coincide con nuestro ahora y las enfermedades como advertencia nos suena de algo ¿verdad? San Malaquías había cifrado en un total 112 la lista final de papas y justamente como se estaba diciendo vivimos en ese momento después de esa lista ¿qué pasará? pues veremos Richard Serb Saber mirad este hombre fue un escritor un escritor de ciencia ficción estadounidense que publicaba en varias revistas de ciencia ficción pues este hombre se hizo muy muy famoso sobre todo cuando dijo que los relatos de lo que él estaba escribiendo estas historias de ciencia ficción él decía que eran reales pasa que hablaba de que él mismo había contactado con una civilización siniestra que se escondía bajo tierra en enormes cuevas y que tenían tecnología extravagante tecnología que parecía de otro mundo Saber dijo lo siguiente empecé a notar que una de las pistolas de soldar en mi trabajo como soldador había recibido una extraña sintonía en torno a la bobina una sintonía que me permitía escuchar los pensamientos de los hombres que trabajaban a mi alrededor más aterrador fue cuando ya empezó a recibir el registro telepático según sus historias de una sesión de tortura llevada a cabo por entidades malignas en las profundidades de estas cuevas de este reino interior en fin Richard Sharp Saber es una historia que algunos creen en ella otros no pero tanto él como el editor de la revista decían que era totalmente real ahora bien ¿dónde están las pruebas? habría que investigar más el caso pero esto es un misterio dentro de Liseberg que ha sonado muy fuerte el hombre de Taudet de él hicimos un videoprograma hace muchos años y es muy interesante trata la historia de cómo en 1950 la policía detiene a un hombre vestido de traje muy elegante un traje que parecía no antiguo sino exótico o diferente a un traje normal pero iba muy elegante la policía lo detiene en el aeropuerto de Tokio a punto de subirse al avión este hombre hacía movimientos muy extraños como desubicado o como movimientos que no eran de una persona normal y por eso la policía lo vio lo agarró y lo detuvo le pidieron el pasaporte el hombre le da el pasaporte a la policía de Tokio y pone que viene del país de Taudet esto les resulta muy extraño porque empiezan a comprobarlo mil veces y ese país no existe entonces le piden más documentación el hombre le da la licencia de conducir pone lo mismo país Taudet el hombre les explica que Taudet tenía más de mil años de existencia y estaba ubicado entre España y Francia el hombre hablaba francés y japonés pero ahí no había nada de eso él comentaba que había venido a Tokio por un viaje de negocios y que dormía en un hotel les dio el nombre del hotel y la policía no encontró registro de este pasajero en ese hotel ¿qué estaba pasando? le quitaron toda la documentación todos los objetos y los oficiales decidieron llevarlo a otro hotel donde lo custodiarían para que no saliera del hotel lo tenían retenido al cabo de unos días descubrieron que ahí no estaba ese hombre había desaparecido no estaba ni deshecha la cama ni signos de que hubiera estado en la habitación donde lo habían dejado simplemente se esfumó ¿qué había pasado con este hombre? ¿quién era este hombre? ¿qué país era ese? si no existía ¿puede ser un hombre que vino de otro lugar y desapareció? ¿se volvió a ese lugar? no se sabe un gran misterio seres en DMT esto nos habla de cómo hay diferentes personas que ante experiencias con DMT ven entidades o seres que se les presentan y a veces con tono amenazador pero que ellos sienten que son reales y que vienen de otro lugar la universidad John Hopkins ha analizado cuestionarios de 256 personas de una edad promedio de 33 años y un 77% hombres en el estudio recogen que la mayoría de los encuestados indicaron que la entidad que se les aparecía tenía atributos de ser consciente inteligente y benévola existía en alguna dimensión real pero diferente a la realidad y continuó existiendo después del encuentro es una teoría o una temática muy interesante porque quizás desbloquear algo en el cerebro puede ponerlo en sintonía con otras dimensiones y lo que hay ahí que no sabemos cómo interpretarlo control por lo erótico vamos a decirlo así ya sabéis que internet está hecho de una forma que con dos clics puedes entrar en billones de vídeos o contenido erótico claro hay un montón de estudios que hablan de cómo puede afectar a las relaciones emocionales sobre todo jóvenes y a su química cerebral un bombardeo constante de contenido erótico pues se dice que existen determinadas corporaciones que deciden ocultar ese contenido erótico en una venta de marketing de productos hacerlo de forma subliminal para secuestrar esas luces que se encienden dentro del cerebro y así captar su atención para que compre el producto hay muchos escritos sobre ello puede ser también un método más que tienen para controlar The Blob esto es uno de los misterios legendarios trata de cuando en la guerra fría Estados Unidos empezó a colocar una serie de micrófonos por todo el suelo oceánico en el fondo del mar y esto lo hizo para detectar submarinos nucleares en la época de la antigua Unión Soviética resulta que en la revisión de datos que se hizo durante muchos años pero la revisión de 1997 detectó un sonido muy raro en esos micrófonos que pertenecía a un animal de dimensiones inconmensurables de dimensiones gigantescas tan grandes que no debería existir pero el sonido de baja frecuencia corresponde con un animal así está situado cerca de las costas de Chile a 5000 kilómetros de Ioca hacia el oeste del Pacífico Sur es un misterio lo llamaron de blob a ese hipotético animal que dejó su sonido lo más curioso de todo este asunto es que Howard Phillips Lovecraft cuando escribió la llamada de Cthulhu situó a Cthulhu bajo el mar en el sello de Riley encerrado esperando a que alguien lo abriera mediante los sueños pues lo situó casi exactamente en las mismas coordenadas donde se captó de Bloop es una enorme coincidencia pero bueno no deja de ser intrigante ¿verdad? nos habla un poco de la temática de que no conocemos el fondo avisopelágico el fondo del mar las profundidades avisales y ahí pueden residir monstruosidades que no podemos ni llegar a imaginar seres enormes quizás Lovecraft tenía razón cuando hablaba de monstruos como Cthulhu Solipsismo esto es una creencia filosófica que incide en que la única existencia es la mente propia es decir es gente que piensa que nada más existe solo puedes estar seguro de que tienes tu propio pensamiento tu propia mente toda la realidad que te rodea son estados mentales de tu propio yo las personas objetos animales elementos de toda la realidad que nos rodea son emanaciones de nuestra mente en la experimentación de la vida y la única certeza que por ejemplo yo tengo es la certeza de que existo y mi mente es la mía todo lo demás podría ser una emanación de mi propia mente de mi existencia esto es el solipsismo es una teoría muy interesante al igual que muchas otras que vamos a ir viendo enoteísmo el enoteísmo es una creencia en cuanto a los dioses que puede ser politeísta por un lado pero realmente es monoteísta fijaos el enotismo es creer en una infinidad de dioses en aceptar que hay muchísimos dioses pero que solo uno los gobierna que solo uno manda ante todos a los demás y por lo tanto ese uno es el que se lleva la gran cantidad de la adoración de los fieles es como un monoteísmo encubierto en politeísmo es muy raro claro reconocen la existencia de varios dioses pero solo uno es el que manda y se habla de que Akenatón el faraón Akenatón o el rey Akenatón pudo ser algo así Akenatón cambió todos los dioses de Egipto por uno solo Atón el dios solar pero también se podía reconocer la existencia de otros dioses pero solo mandaba uno claro Akenatón lo tiraron de Egipto y casi pues se acaban con él pero el enoteísmo básicamente es esa idea una idea que se ve también en la cultura acadia los sumerios tenían los dioses en un aquí y los acadios se cansaron de la multiplicidad de los dioses y dijeron vamos a crear a Marduk y le damos muchísimos nombres muchísimos títulos enaltecemos su poder ante los demás dioses haciendo que Marduk fuera el dios supremo ante todos Rosacruces esta es una institución legendaria una orden legendaria que permaneció muchísimo tiempo en la clandestinidad es decir era secreta y fue fundada según se cree porque hay muchas teorías por un hombre llamado Christian Rosenkraut pero no se sabe realmente al menos algunos Rosacruces hoy en día creen que fue así se dice que la primera referencia de cuando se consolida los Rosacruces es de 1614 en un tratado un libro muy importante en los Rosacruces llamado fama fraternitatis pero podría ser mucho más antiguo de hecho el propio Christian Rosenkraut es del 1300 o 1400 si no recuerdo es mucho más antiguo pero esto también podría deberse a que realmente los Rosacruces se habían formado con un conjunto de instituciones y órdenes diferentes algunas esotéricas otras fraternidades que se decidieron agrupar y formaron los Rosacruces cuando ya eran Rosacruces sin ese nombre desde hace muchos y muchos años pero bueno su símbolo por excelencia es la Rosa y la Cruz y están muchas veces adornados por símbolos alquímicos y cabalísticos dentro de la masonería existió un periodo de la historia donde hubo una especie de simbiosis entre Rosacruces y masones pero ha habido de todo ha habido batallas entre los dos y aceptación entre los dos y esto se ve marcado en los grados dentro de los ritos masones por ejemplo el rito francés de la masonería el grado 7 es llamarse Rosacruz pero en el antiguo rito escocés en el grado 18 y en el rito de Memphis es llamarse soberano príncipe Rosacruz o sea hay muchas variantes pero en fin básicamente es esta la idea ya que si queremos saber sobre Rosacruces ya hice un vídeo muy completo sobre Christian Rosenkraut y más aquí en el iceberg tenemos que pararnos y no contarlo todo porque si no se van a hacer vídeos de muchas horas pero esta es la idea principal en fin amigos hemos llegado al final de la primera parte del nivel 3 quizás el nivel 3 tiene 3 vídeos antes de pasar al 4 ya veremos si llegamos a 3 o 2 y como habéis visto son conceptos que cada vez cuesta más explicarlos y me paro más a explicarlos por eso se hace eterno pero son interesantísimos y vamos a continuar con ello os recuerdo que subo el iceberg una vez a la semana sábado o domingo tenéis en la descripción de este vídeo una lista de reproducción con todos los vídeos del iceberg y también la imagen del iceberg que hice yo mismo para este programa y dicho esto ahora sí me despido amigos como siempre os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo llegamos al final del programa puedes seguirme en mis otros dos canales donde también subo información sobre misterios y enigmas a su vez también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido que las estrellas guíen vuestro camino hasta pronto amigos que las estrellas